Aquellos ojos verdes De mirada serena Pegaron en mi alma Eterna sed de amar A dedos de caricias De besos y ternuras De todas las dulzuras Que sabían brindar Aquellos ojos verdes Serenos como un lago En cuyas quietas aguas Un día me miraré No saben la tristeza Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré No saben la tristeza Que en mi alma han dejado Aquellos ojos verdes Que yo nunca olvidaré Nunca olvidaré No saben la tristeza No saben la tristeza Que yo nunca olvidaré No saben la tristeza Que yo nunca olvidaré Do you remember Ja whirlgo No saben la tristeza Todas las que te des içero Escanjo Es casual No saben la tristeza CiertLife